Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconde el lodo. Poetas, cantores, desollinadores de la vieja memoria, rumiadores celestes de palabras, caballeros andantes de la melancolía, buceadores de la magia, filatelistas de la ceniza. Lamas de los papelitos, amigos míos, no vayamos a olvidarnos de la luz que no está allá arriba ni tan lejos, sino aquí, por estos lados. De Lucina Álvarez de Barros, un favor a la poesía.